Hola amigos, bienvenidos al Charro Político. Yo soy Juncal Solano y el día de hoy traigo para ti un especial de recuentos. Pues te diré quiénes fueron los personajes que dijeron, si gana López Obrador me voy el país y es hora que no han hecho ni las maletas. También te platicaré de las multas más caras que ha impuesto el INE y te darás cuenta que Morena no está dentro de las primeras. Así que quédate conmigo porque lo tienes que saber. Laura Voz, aunque no lo crean, este esqueleto rumbero amenazó que si ganaba el tabasqueño se iba de regreso a su país, pero yo por mí rompíamos el cochinito del Charro Político y de una vez le compramos su boletito a esta señora para que se vaya de retache. Pero no a Perú, sino a Fiji porque lo queremos lo más lejos posible, pues su famoso programita no aporta nada y de tanto drama nada más afecta a la sociedad mexicana. Ahora entiendo por qué Rocío Sánchez la puso como chancla. Esta empresa y este país, Laura Voz, te dieron de comer. Deberías estar agradecida. Y antes que nada, de verdad, dar la cara de realmente quién eres. Tú maltratas a la gente mexicana. Porque usted solo lucra con la necesidad e ignorancia de la gente. Así que repartir carritos sándwicheros a otra parte, úscale. Niurka Marcos. Hoy chico, preferiría regresar a Cuba de ser necesario. Y es que en este país hay mucho mediocre que no sabe lo que dice ni sabe a quién darle su voto. Y estoy harta de vivir en un país así. Si gana Andrés Manuel, me voy de aquí. ¿Cómo ven a la actriz sin censura? Ahora sí, chula, que como tú me iba dices. ¿Sabe por qué Niurka Marcos cada vez que da una declaración tapa muchos hocicos? Porque Niurka Marcos es una mujer que se informa, que ve los materiales, ve todo. Entonces cuando salga el estúpido o la estúpida que pretenda contradiarla o encararla, yo le hago ve. Porque aquí lo único ignorante son sus programas como los de Laura Voz. Y si quiere regresar a Cuba, mi Niurka, pues no se me tarde tanto, pa' luego es pronto. Eso sí, nomás le encargo a Don Miguel Díaz que una vez estando la señora en la isla, no me la deje salir por nada del mundo. Allá que haga todos sus desfiguros, pero aquí ya no, por favor. Galilea Montijo. A otra que también le encantan las pieles, pero las pieles para revistas de caballero es a Galilea Montijo. Sí, 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 la frustrada primera dama del estado de Morelos. Quien se le fue a la yugular a López Obrador diciendo lo siguiente. Si gana López Obrador, me voy del país lleno de ignorantes. Ah, pero no son antes tacharlos de cínico y a revista. Bueno, pues sí parece que tenemos a puro ingeniero de aeronáutica egresado de Harvard en esta lista. Pues como ven, ya cualquiera nos llama ignorantes en este país. Pero vamos viendo quién considera que es la revista aquí. Galilea es de sus mejores piezas, es la realidad. Con todo y que ha perdido el personaje, porque antes era la naquita que caía bien al público porque era muy cercana con el pueblo. Y ahora ya se siente de Rancho San Francisco. Eso no. O sea, el que uno se lleve con gente pudiente no te hace gente pudiente. Ay, Gali, pero me imagino que tus programas deben de ser de un alto contenido educativo. Espera, pero no creo, porque tu patrón prefiere invertir en programas para andar atarugando a la gente que algo que sea productivo para el país donde conducen personas como tú. El jefe Diego. Ándale, ya tenemos aquí en la lista a uno de los políticos con mayor renombre en este país. Pues también el jefe Diego amenazó con irse del país con todo y su familia. Pero no, mi jefe Diego, a usted no le creo ni el bendito. ¿A poco se va a ir del país para dejar de hacer ganancias millonarias como lo ha venido haciendo durante décadas? Pero total, si se quiere ir, pues que le vaya bien. Pero antes de eso regresa todo el dinero que lleva en los bolsillos y que no es de usted. Y ya de paso nos regresa a la playa Punta Diamante, que estas vacaciones quiero echarme un chapuzón en la playa. Toño Esquinca. Y también tenemos en esta lista al ilustre de ilustres, al galán de galanes, al famoso de famosos, Toño Esquinca. Esperen, esperen, esperen. ¿Alguien de ustedes lo conoce? Pues yo tampoco, pero dizque conduce un programa de radio. Y según él también se nos va. ¡Qué gran pérdida para el mundo de las comunicaciones! ¡No hombre! ¿Qué digo del mundo? ¡Del mundo mundial! Y ya para cerrar con broche de oro, como ven a este hijo de papi, retoño de Felipe Calderón y Margarita Zavala, que decidió salir con esta graciosada en el mundial. Si gana López Obrador, aquí me quedo. O sea, ¿no se conformó con el chistecito y aparte tuvo que alterar la bandera de México? Mejor dile a tu papi que con todo el dinero que se llevó, te contrate un buen maestro de civismo que mucha falta te hace. Pues a él, como todos los mencionados en la lista, quiero que me firmen ante notario público que se me van. Porque nada más prometen y no más no cumplen, ni crean que los vamos a detener. Los partidos mal portados. Como ocurre en cada elección, las autoridades electorales ya comenzaron a montar a los partidos que incurrieron en la ley electoral. Sin embargo, este año ocurrió algo inesperado, pues el INE multó al Partido de los Honestos, es decir, Morena, por una cantidad de 197 millones de pesos. Por la forma en que operó el fideicomiso para ayudar a los damnificados del sismo del 19 de septiembre. Lo cual ha causado revuelo en redes sociales. Sin embargo, no podemos decir que es al único partido que el INE se ha traído de bajada. Es por eso que traigo para ustedes una lista de las multimillonarias multas que el INE ha puesto a partidos después de las elecciones a lo largo de la historia. Número 1. La multa más grande de la historia. Hasta ahora, la multa más alta que ha puesto el INE, entonces Instituto Federal Electoral, fue hacia el PRI. ¡No hombre, qué novedad! Por el caso conocido como Pemex-Key. La sanción impuesta y confirmada por el Tribunal Electoral el 13 de mayo de 2013 fue de mil millones de pesos, siendo esta la única multa en la historia que alcanzó los 10 dígitos. ¿Pero qué fue lo que hicieron para que les dieran ese multa, Rononón? Como sabemos, los del PRI son expertos en desvíos de recursos y más en tiempos electorales. Y la sanción correspondió al desvío comprobado de al menos 500 millones de pesos de las arcas de Pemex para financiar la campaña del entonces candidato presidencial del PRI de las elecciones 2000. Es decir, de Francisco Labastida. ¿Quién perdió? Número 2. Los amigos de Fox. En este mismo año, los del PRI no fueron los únicos en ser castigados por sus malos actos cometidos durante campaña. Ya que la coalición entre el PAN y el Partido Verde fue sancionada con una multa de 497 millones de pesos por el caso Amigos de Fox. Debido a que realizaron aportaciones ilícitas no reportadas y que ascendían a 91 millones de pesos. Aparte, la cantidad de la multa ascendió después de haberle sumado esta cantidad a los gastos de campaña. Y con esto, la coalición superó el tope de más de 18 millones de pesos. Número 3. Los legisladores verdes. Ay, cómo olvidar cuando en 2015 el Partido Verde fue sancionado por el INE. Por una cantidad de 322 millones 455 mil 711 pesos. Debido a que el partido recibió aportaciones en especie de grupos legislativos. Ay, charritos, de verdad que yo no entiendo por qué este partido sigue vivo. Si para lo único que ha funcionado es para financiar recursos de forma ilícita. Pues como era de esperarse, la multa se debió a que legisladores y grupos parlamentarios del mismo partido político aportaron más de 107 millones de pesos en especie a las arcas del partido. Lo que violentó la equidad electoral en aquel año. Y número 4. El fideicomiso de Morena. Y ahora el borlote político de Morena, pues el INE, decidió multar al partido por 197 millones de pesos. Por irregularidades en el fideicomiso que fue creado para ayudar a damnificados. De acuerdo con la investigación del INE, más de 64 millones de pesos que salieron en efectivo del fideicomiso no pudieron ser rastrados. El consejero electoral, Ciro Maruyama, explicó que el esquema fue algo similar al caso Pemex Gate. Pues se cobró dinero en efectivo y se determinó que al menos el 80% de las personas físicas que se vieron involucradas tienen relación directa con Morena. Sin embargo, hasta el momento el INE no ha podido comprobar que dichos recursos se utilizaron para financiar la campaña. Como podemos ver, charritos, Morena no ha sido el único partido sancionado por el INE después de las elecciones. Lo que sí es alarmante, que a pesar de estas multimillonarias multas, los partidos no aprenden y siguen haciendo lo mismo. Pero pues claro, como ellos no las pagan de su bolsillo, no les pesa. Y es que termina siendo un negocio para todos. Por ejemplo, en la multa aplicada al PRI terminaron ganando de todos modos 500 millones de pesos. Pues la cantidad que desviaron fue de mil millones de pesos. Y la multa de solo la mitad. Y de todos modos terminaron repartiendo el pastel de forma generosa. Con esto, pues qué miedo le van a tener a la ley si saben que la pueden quebrantar cuando quiera. Amigos, esto fue todo por el día de hoy. Yo soy Juncal Solano para El Charro Político. No te olvides compartir este video, regalarme muchos, muchos likes, pero lo más importante que me dejes tus comentarios porque los leo todos. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!